En área del Parque Jara Corona de esta ciudad, la Dirección de Protección Civil a cargo del Ingeniero Marcelo Rivas Trujillo, supervisan las condiciones mecánicas de unidades gaseras, con la finalidad de prevenir alguna desgracia. Principalmente de la revisión de la NOM 007 de la Secretaría de Energía, en la cual nos marca la distribución, el transporte y de alguna manera las condiciones de operación, así como el estado de los vehículos. Menciona que se está trabajando con las ocho gaseras que entran a la ciudad, que esta supervisión también la realizan a tanques estacionarios y a vehículos que transportan cilindros de gas, que las empresas están obligadas a entregar cilindros en buenas condiciones, con mantenimiento al 100%. Todas las empresas tienen un presupuesto que aporta el gobierno, precisamente para que los cilindros siempre estén en condiciones. Es obligación de nosotros usuarios, si recibimos un gas, un cilindro, que tenga abolladuras, que tenga las tapas, tanto la inferior como la de arriba, chueca, si el cilindro no se pueda asustinar bien, tenemos la obligación de regresarlos y no recibirlos en malas condiciones, porque eso ya es bajo fuente riesgo de quien lo reciba. No tiene por qué molestar su cilindro, porque es momento de que ese cilindro se ponga fuera de servicio. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.